Hola, buenas y bienvenidos a este video de presentación del Gears of Iron 2, un juego muy parecido al Europa 1 en el Salis, solo que en vez de tratar entre el siglo XV al XVII, esta vez trata sobre la Segunda Guerra Mundial. Su forma de juego es muy parecida a la de otros juegos separados como el Victoria 2, es decir, tú eliges un país del mundo y tú te pones tus propios límites y vas a la conquista mundial. Es un juego muy interesante en el que podremos investigar nuevas tecnologías, aplicar la diplomacia o hacer otras gestiones como la producción, producir nuevos tanques, etc. Este juego lo quiero incorporar lo antes posible al canal. Seguramente haré una campaña con la URSS ya que me parece el país más interesante del juego. Aunque ponerme en los comentarios con qué país queréis que juegue ya que es posible que cambie de opinión. Aquí os dejo una breve introducción de la campaña de la URSS, la cual la empezaré en 1936 hasta que seguramente acabe la Segunda Guerra Mundial. Espero que la disfrutéis. ¡Gracias! 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 Bueno, y esto ha sido todo. La campaña la empezaré lo antes posible, solo que tengo algunos problemas técnicos porque el juego es un poco antiguo y no lo graba bien. Pero lo solucionaré y de aquí a dos semanas yo creo que la empezaré la campaña. Bueno, espero que os guste esta campaña tanto como a mí y nada, hasta el próximo vídeo.